Hola amigos Rodis, escucho, estamos aquí en La Cara del Pop con Charly Castellanos. ¿Cómo estás, Charly? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Dinos, Charly, ¿cómo fue que te interesó esto de la cantada, ser cantante? Bueno, pues yo creo que desde muy pequeño empecé a perseguir un sueño y a empezar a mostrar interés por la música. Al principio no era tanto el canto, yo creo que eran más los instrumentos musicales los que llamaban mi atención, ruidos y todo eso. Y pues empecé a buscar eso que me hacía sentir bien hasta que entré a clases de música, empecé poco a poco a meterme a todo esto de la música, ya después siguió la composición y pues hasta llegar aquí ya a lo más profesional. ¿A qué edad hiciste tu primera canción? Mi primera canción, yo creo que la compuse a los 14 años, nada más que no fue una canción oficial, alguna canción bien hecha, fue una canción que yo pues compuse. Ahorita son canciones que existen pero las he descartado por lo mismo de que no están bien trabajadas ya en lo profesional y todo eso. Pero fue yo creo que a los 14 años. ¿Con qué cantante o grupo te gustaría hacer un dueto? Un dueto, bueno, yo alguien que admiro muchísimo y es un gran ejemplo, para mí una gran influencia es Mario Dom, integrante de Camila, es, bueno, para mí es uno de mis más grandes ídolos en la composición, al igual que Noel Chagis de Simandera, Leonel García, entre otros, pero yo creo que Mario Dom es el más gran ídolo que yo tengo en la música pop, que es la música, que es mi música favorita, ¿no? Mi, este, y mi más gran influencia que es él. Yo creo que si algún día se llegara a realizar alguna oportunidad de grabar algo, de componer algo juntos, junto a algún artista, sería con él, con Mario Dom. ¿Cuál sería tu recinto favorito para ir a tocar aquí en México? ¿Sería un auditorio nacional, un metropolitano, un foro sol, Charly? Yo creo que un foro sol, este, es difícil, es difícil porque pues, tú sabes la cantidad de personas que le caben y lo difícil que es de llenarlo, ¿no? Pero yo creo que sería, sería un foro sol algún día, digo, espero lograrlo, voy iniciando, todavía no tengo un año en esto, pero pues voy a trabajar muy duro para poder lograr ese sueño. Muy bien, Charly. ¿Qué opinas del mercado musical en México? Del mercado musical, bueno, yo creo que, especificando en México, yo creo que es muy malo, dado que hay mucha piratería. Incluso ya el otro día por ahí me tocó ver, este, ya de mi disco, muchas réplicas piratas en algunos puestos y, bueno, siendo que no soy un artista muy conocido todavía y, pero pues, este, igual ha habido el apoyo, ¿no?, de varias personas, pero yo creo que ha habido más venta en el extranjero de material discográfico, a mi primer material discográfico y, pues, yo creo que ahorita ya con tantos programas que existen para bajar música, con tanta, como te digo, piratería, yo creo que la industria de, pues, discográfica en México ha caído muchísimo porque, pues, también los mexicanos son de, somos de, de no respetar mucho eso de, de, pues, de, de comprar lo original, ¿no?, para apoyar el talento de los autores, incluso ya hasta libros están fabricando, este, piratas y, y bueno, se ha dado una serie de cosas, pero, pero yo opino que, pues, pues, el mercado en México es, este, un poco malo, o más bien mucho. Ok. ¿En qué te inspiras para hacer las canciones? Bueno, pues, yo creo que como la mayoría de los cantautores en la mujer, ¿no?, y creo que en el caso de las mujeres, de las cantautoras es en los hombres. Yo soy, este, yo casi siempre para inspirarme, bueno, yo creo que tengo que estar un poquito deprimido para poder escribir, o no estar, no, no necesariamente estar en una, estar pasando por una relación amorosa, sino que, eh, pues, haber tenido algún mal momento, o incluso he hecho canciones que me han inspirado en relaciones de otras personas. Eso se me hace muy chido, componer como para, no sé, algún amigo, de hecho en mi disco viene una canción que se titula Volveré, que es, este, un tema que yo le compuse a un amigo que vive allá en Washington. Le mando un saludo a mi compadre, el borrego Cisneros. Este, y pues, me inspiro yo creo que en todo, en cada, en cada, este, situación que existe, ¿no? Dentro del amor, ya sea amor, desamor, este, no sé, peleas, lo que sea dentro de un noviazgo, ¿no? De una relación, incluso hasta en las amistades, acabo de componer una canción que, pues, habla de amistad y, 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 y en todo eso me inspiro como compositor. Eh, cuando haces sus canciones, eh, ¿qué es primero, la letra o la música? O ambas. Yo creo que, yo, bueno, ah, varía mucho porque a veces, a veces sí es la, la letra, a veces la música. Ya, últimamente, trato de componer a, a, este, ambas al mismo tiempo. Trato de hacer, este, de, de que fusione bien, de que se mezcle bien una buena melodía con un buen tema, con una buena letra, ¿no? Trato de, de hacer de, si va a hablar de, si va a estar muy melancólica la canción, pues, trato de hacer una canción como medio triste. Si va a estar, este, más alegre, pues, compongo un Me Convertí en Tu Dueño, ¿no? Que es más movida, más, eh, salsa, más bailable. Y, y, y ya cuando es una, pues, no sé, de, de, hoy me voy, por ejemplo. Este, pues, te da. Así, así lo hago. A veces la letra, a veces la música, pero ya últimamente las dos al mismo tiempo. Ok. Si te invitara a cantar Celine Dion, ¿aceptarías hacer un dueto con ella? ¿Quién, perdón? Celine Dion. No, 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 este ubico. Celine Dion. Es una cantante de Estados Unidos. De Estados Unidos, pues, yo creo que sí. Sí, no, por el momento no, desconozco, desconozco quién sea yo. A veces me, 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 me meto mucho a, a cierto género y a, y a veces me meto tanto que desconozco a algunos otros artistas. Yo creo que sí conozco artistas de muchos, de muchas partes del mundo, artistas españoles, argentinos, este, mexicanos, no sé, colombianos, de, de muchos lados. Pero de repente sí me llega la duda de quién es alguien a lo mejor de vista. Pero, pues, igual sí, creo que con cualquier artista aceptaría, digo, fuera del género y todo. Yo soy una persona mente muy abierta. Y trato de, de hacer lo mismo con la música en mi vida, ¿no? He tratado de, de apreciar cada, cada, este, canción, cada melodía, no sé, letra, géneros. De todos. De, de distintos artistas. Y, y creo que con cualquiera, no nomás con, con, no es artista, sino con cualquiera, eh, me atrevería a hacer alguna canción. No importaría, digo, el género o, o quien fuera, ¿no? Ahorita, ¿en qué lugares te estás presentando a cantar, Charly? Bueno, me he presentado, pues, ya en, en Guadalajara, aquí en, en Jalisco, en ya varias partes. Este, ahorita estoy promocionando mi, mi álbum, pues, aquí en, en Jalisco estamos haciendo presentaciones, tocando puertas. Al igual que, pues, lo hemos hecho en, 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 en DF, en, en, hasta en Oaxaca, por ahí en Puebla, en Petén, Guatemala, ya está sonando por ahí mis canciones. Digo, ahorita no hay posibilidades, a lo mejor de, de viajar a, eh, a otros lugares. Pero estamos, digo, he tratado de, de ir haciendo, pues, fama en, 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 del lugar donde soy, ¿no? Porque esa misma gente creo que es la que te va a impulsar, la que te va a apoyar a, a lograr conquistar otros, otros lugares. Entonces, pues, ahorita me estoy basando mucho aquí en, 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 en Jalisco. Estoy por presentar mi disco en un concierto muy chido, se los recomiendo. Va a ser en el Museo Regional de Autlán de Navarro, Jalisco. El sábado 31 de, de, de agosto, para que no falten. Eh, para quien, quien guste ir, va a ser la entrada gratuita, va a estar muy chido, va a haber conferencia de prensa. Y, pues, hasta tú, Laurita, si gustas venirte, estás invitadísima. Gracias. Espero, espero pronto poder estar ya por allá en DF, cantándole a, pues, a, a todas las castellanas, también. Y, pero, pues, ahorita, como te digo, voy a estar aquí en Jalisco un, un tiempecito y espero pronto poder ya viajar al DF. Creo que es mi segunda, mi segundo lugar donde, donde voy a, a empezar a tratar de hacer ruido por allá en DF. Eh, para cuándo más o menos te tendremos aquí. ¿Perdón? ¿Para cuándo más o menos te tendremos aquí en DF? Mira, había planes de ir, eh, el, a mediados de julio. Por ciertos motivos no se pudo, hubo otras presentaciones por acá. Eh, tenemos algunos otros compromisos, pero voy a hacer lo posible por viajar en septiembre, de septiembre a noviembre. Yo quiero ir antes de que finalice este año, entonces yo creo que antes de noviembre yo ya estaré, habré ido aunque sea una semana para promocionarme ya. Ok. Me encantarles al, al Club de Fans, que les mando un besote a las castellanas y gracias por su apoyo. Por allá me van a tener, si os quiere, ya te digo, antes de noviembre yo voy a hacer lo posible por ir por allá, para agendar, pues, pues este, varias fechas, ¿no? Las más que se puedan por ahí en, en algunos lugares, plazas comerciales. Ya había algunas, unas posibilidades de tocar por ahí en algunos lugares, entonces yo creo que antes de noviembre vamos a estar. Qué bien. Eh, para ti, ¿qué son las fans, Charlie? Las fans. Bueno, yo, yo me he ido, me he ido haciendo amigos, amigo, perdón, de todo el mundo, ¿no? De todas las personas que me apoyan dentro de este proyecto. Yo, el Club de Fans, este, yo lo tomo más como amistad, ¿no? Como personas que, que les gusta lo que estás haciendo, que les gusta lo que estás haciendo y que te, que creen en tu proyecto, que creen en ti, no sé, como persona. Fuera de, de dejar atrás, pues, ya lo que es el, el artista ya también como persona, que te quieren conocer, que, que en cierto momento te ven en la calle, te saludan y, bueno, tú los saludas porque es gente que te está apoyando, ¿no? Para mí un afán yo creo que lo, lo veo como un, un amigo que te apoya mucho. Yo así lo, lo definiría, en pocas palabras. Eh, ¿qué es lo mejor que te ha dado un afán de regalo? ¿Perdón? Eh, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te ha dado un afán? No, pues, en una presentación que tuve, me regaló, me regaló unos, su ropa interior, me regaló su ropa interior. Primero hizo que yo la firmara con su nombre, se me hizo chistoso porque, bueno, este, no sé, son cosas que pasan, pero es lo, es lo, es lo, es el, el regalo. Es lo más chido que me ha dado una. Ok. Eh, ¿tienes algún hobby, Charlie? Pues, ¿qué hobby? Yo creo que, pasatiempo, no sé, hacer deporte, me gusta mucho hacer deporte, este, pues, sentarme a, a leer, a ver un programa de televisión. Tengo muchísimas, como, a veces no tengo mucho tiempo para hacer las cosas que a mí me gustan, bueno, aprovecho los lugares en donde estoy, si no estoy en mi casa, bueno, pues, busco alguna actividad que hacer, ¿no? Pero, este, algo que a mí me gusta hacer mucho, yo creo que, no sé, tocar la guitarra, sentarme a tocar la guitarra o el piano, ¿no? Y si estoy en un lugar donde no, pues, me salgo a caminar, caminar, me gusta mucho, tomarle fotos a los paisajes, este, sentarme a, 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 a ver la naturaleza. O sea, me, me encanta a mí caminar y respirar el aire puro y todas esas cosas. Eh, ¿le vas a algún equipo de fútbol? Soy chivista de corazón. Ok. Espero que no se me enojen las fans, mis amigos, pero, soy, soy chivas y, bueno, de, entre otros equipos de, de otros lugares, países, el Barcelona, es un equipo que, pues, a mí me, me gusta mucho a esos, a esos.